Ahora, si quieres que te diga dónde se encuentra, no caerá esa breva. ¿Qué hace el primer arrebatando tierras de cultivo? Es para lo que nos contrataron. Y además pagaban bien. Pero lo mejor de todo era poder darle su merecido a la gente que nos había dado la espalda. ¿Es por sed de venganza en todo esto? ¡Eh! Baja, baja el tornito. ¡Esto no te interesa entre rejas porque a nuestros líderes les entró miedo y suspendieron el ataque cuando la batalla era nuestra! ¿Y acaso nos protegió la gente del colectivo Freestar a la que ayudamos y por la que morimos? ¡No! ¡Ni el amago hicieron nada! Pues que se mueran como la mayoría de nuestra unidad. ¿Quién contrató al primero y por qué? ¡Qué ganas tengo de que lo descubras! ¡Uy! ¡El manda más! Vale. Total. Tampoco tengo ganas de echarla. No he venido a matarte. Ahora es normal que pienses eso. Pero probablemente cambies de idea. ¿Qué te parece si nos lo pongo todo más fácil? Me quedan, ¿qué? Un par de semanas no pienso pasarlos entre rejas. Si quieres acabar conmigo aquí y ahora, adelante. Hazlo ya. La vida ya me ha dado suficientes coces. Pero, si me permites morirme a mi manera, vete y déjame tranquila. ¿Cómo que la vida te ha dado coces? Cuando le cogía cariño a alguien, me maltrataba o me abandonaba. Renegué de las personas y deposité mi fe en las máquinas. Pero cuando llegué al primero y conocí al comandante Hull, sentí que podía volver a confiar en alguien. No me pienso ir de aquí hasta tener la información sobre el primero. Y si te pongo a prueba, los comandos saben disparar, ¿vale? Pero este problema lo tendrás que resolver con maña, no con fuerza. He encriptado esta tabula. Si logras descifrarla, descubrirás algo de utilidad. Venga, ahora lárgate de aquí y déjame en paz. ¡Vamos! 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 O sea, literalmente está moribunda. ¡Vamos! ¡Vamos! ¿Pero qué? No te dejes nada. Bueno, muerto, muerto no está. No te dejes nada. No te dejes nada. Vale. He recogido algo que podría interesarte. Vale. 114.000 tengo, tío vale tengo algo para ti, cuando tengas un momento lo siento, el espacio puerto en la roca hay trabajo todo el mundo necesita suministros si te faltan crédito, echa un ojo prende prende no no Gracias por ver el video. Vale. 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 Vendes... Los botiquines sí que me vienen bien. La gente se lo toma a risa, dicen que los fanáticos Balun adoran a una serpiente, pero no es una serpiente, es una especie de ser celestial, lo llaman la gran serpiente, es real, pero ellos creen que sí. Vale. Solo me gano la vida. Hola, subcomando. Por lo que tengo entendido, has estado saltando de un lado a otro del colectivo Frister. ¿Qué te parece tu puesto? Está bien que tu trabajo sirva para algo. Me alegra oírlo. ¿Qué haces por aquí? Tengo otra tabula encriptada para ti. Vaya, vaya, ¿qué tenemos aquí? Anda, esto es nuevo. Y parece muy interesante. Desde luego es muy interesante. Veré lo que puedo hacer. Si me consigues otra de estas, tendré más contexto de la encriptación y todo irá más rápido. Mientras tanto, ten cuidado ahí fuera, subcomando. Por lo que he oído, esos mercenarios van en serio. Los comandos son gente dura de pelar. Vale. Vale. ¿Has pasado a venir mediodía o un día entero? Mediodía. ¿Bien? Te presento el Museo Co-Heritage. Ofrezco una breve visita guiada y también podemos hablar de la historia de la ciudad. Hola. Puedes mirar todo lo que quieras. Para eso mismo abrí el negocio. Te quiero hablar de la rama de un árbol. Eso. No es algo que esperara oír hoy. Entiendo que tienes algún tipo de relación con las colonias unidas, ¿no? Llevo un tiempo recibiendo mensajes... extraños. ¿Qué clase de mensajes has recibido? Varios que eran casi incomprensibles. La verdad es que hasta ahora pensaba que era algún tipo de broma extraña. Un galimatía sobre terribles consecuencias, modulación de frecuencia y reconstrucción genética. Tenía pinta de ser una locura. Bueno, me temo que has perdido el tiempo, porque ni tengo la autorización ni estoy por la labor de que nadie se lleve ninguna de nuestras piezas. Eso incluye ramas de árbol de cientos de años. Lo siento, pero va a quedarse guardada. Tengo artefactos que datan de la época del mismísimo Solomon Cove. Entiendo lo que dices, pero me temo que no hay nada que hacer. Siempre hay algo que hacer. Mira, que puedo ser muy cargante cuando me pongo. Te voy a estar pidiendo rama hasta que me la des. Sobre esa rama de cimiento del complejísimo estudio es sino botánico. ¿Te imaginas? No sé. Es verdad que ocupa un espacio que se podría destinar a otras piezas. Es increíble que haya accedido a esto. Te ruego que la devuelvas en perfecto estado. No sé. O sea, pero qué coño, tío. No sé. Yo no voy a elegir. Que el juego vaya decidiendo. Que el juego vaya decidiendo. ¿Has recogido algo que podría interesarte? Por cierto, el sargento Jumit estaba buscando. Creo que tiene más trabajo. Espero que la ciudad de Aquila tenga lo que necesitamos. ¿Has ido a ver a la señora Kassler a la ciudad de Aquila? Sí, por supuesto. Se la devolveré de una pieza. Bueno, aparte de algún trocito. Ahora necesito un momento para analizar esto y sintetizar la respuesta sonora de nuestro amigo. Muy bien, introduciremos una muestra. Ahora el programa incorporará la composición genética y química de la muestra. Está dando el tamaño y la estructura del árbol original. Esto se ha montado con premuda, así que no es posible una precisión absoluta, pero espero que sea suficiente. Aquí lo tenemos. Es la mejor opción de obtener una solución constructiva a este rollo. En fin, ya hemos simulado una respuesta a nuestro árbol. Solo nos queda reproducirla. ¿Cómo reproducimos esto? Una excelente pregunta. Yo también me la he planteado. Me he visto obligado a escuchar todo el tiempo esa perodata del puesto de la NSC. Creo que se le puede dar un uso mejor. No tenemos tiempo de recurrir a los canales adecuados, pero si encuentras un terminal y subes esto a su sistema, puede que funcione. ¿Y si no da resultado? Pues me temo que todo este trabajo será en vano. No me gustaría que talaran el árbol, pero nos hemos quedado sin opciones. Eso tiene pinta de ser ilegal. Quizá, pero a grandes males y esas cosas. Claro, si tienes alguna otra opción, aprovechate de ella. No me entusiasma mucho la idea de incurrir en infracciones, pero sería una pena dejarlo ahora que hemos llegado tan lejos. Sí, bueno, es como ya dije. A tiempos desesperados, medidas desesperadas. No me enorgullezco de esto, pero es necesario. Yo ahora me ocupo. No me cabe duda. Estudio Historia. Estudio Historia y Traiciones. A tiempos... Gracias por ver el video.